Buenos días o tardes, noches, en cualquier lugar del mundo donde pueda llegar este pequeño testimonio. Mi nombre es Camilo Vélez, soy colombiano, nacido en la ciudad de Medellín hace 51 años, el menor de 11 hermanos, o sea que soy el número 11 y en esas cosas de los misterios de Dios pues el Señor me toma como el último para empezar un camino de transformación y de conversión. Entonces vengo de una familia católica, mi padre y mi madre pues estuvieron juntos hasta que la muerte los separó con 46 años de matrimonio. Pues una familia normalita donde la fe se vivía pues sin conocimiento pero con amor, con transparencia, donde mi madre siempre me transmitió la fe, siempre me dijo lo importante que era ir a misa, de confesarse, de llevar una religiosidad católica coherente, con valores, con respeto con todo aquello que conlleva el nombre de cristiano. Mi padre un hombre muy trabajador, pues imagínate con 11 hijos por delante para sacar, yo el último entonces era un hombre que casi nunca estuvo en casa se iba por la mañana y regresaba por la noche. Esa es la que llevaba más o menos la batita de la casa era mi madre que todo el día estaba ahí luchando para mí. Sus hijos eran buenas personas. En ese transcurrir de los años 70, yo nací en el año 72, en ese transcurrir pues Colombia y Medellín era un país y una ciudad pues con demasiadas confusiones, demasiados cambios a nivel político, social y demasiada violencia por medio en las calles. En ese ambiente crecí. Pero también de gente trabajadora, gente honesta, gente creyente, como en muchas situaciones pues en muchos países, sobre todo en los países latinoamericanos. En ese transcurrir de venir, pues bueno, empiezo a vivir mi niñez, mi adolescencia y bueno, poco a poco pues fui creciendo en un ambiente de ver muchas situaciones donde te vas haciendo. Empezó a estudiar, pues la escuela, todo aquello. Y bueno, pues la fe estaba ahí, porque te manás pues las iglesias y las escuelas, se enseñaba la religión católica. Y bueno, podíamos pues mantener un poquito la fe, empezó a recibir los sacramentos, la comunión, luego llegó la confirmación y las rebeldías pues de la adolescencia y quedan aquellas hormonas ya empezando hasta allá. En esa situación pues consigo una noviecita a los 14 años y empiezo pues mi relación ya de pareja. Una mujer, una persona de la misma edad mía y empezamos, bueno, una relación. Pues a través de esa relación pues viene ya, tú sabes, el roce, el cariño, las rebeldías y buscar ese despertar de hormonas masculinas y femeninas y llega adentro al pecado a través de una sexualidad desordenada, la primera relación sexual. Y bueno, entonces a raíz de eso pues como la iglesia te recordaba que tengas relaciones en esa situación pues en el pecado. Entonces en ese pecado y empiezas a alejarte de la iglesia por sentirte pecador y la vergüenza de saber que si no podías comunicar y si lo hacías pues estando en esa situación pues como en el pecado satisfeos. Tenía ese conocimiento a pesar de la cortada, entonces a raíz de sentirme así pues como estaba tan tan entusiasmado pues con el tema de sentir ese placer y despertar ese conocimiento de esos cuerpos pues empecé a alejarme, empecé a alejarme, empecé a alejarme y así pues por un periodo de tiempo con la misa me quedaba en la entrada de la puerta o no entraba o pues ese proceso de que el mal empezó a trabajar pues ahí. Y bueno, con esta chica pues estuve en una relación de varios años hasta que quedó en embarazo por primera vez, perdimos un bebé. Luego, bueno, sentí un punto, yo seguí mi vida, empecé una carrera deportiva porque tenía muchas buenas condiciones deportivas y me empecé a jugar fútbol. Pues como tenía la capacidad y el talento de que era bueno jugando pues me descubrieron en la ciudad ese talento y me llamaron a un equipo de la ciudad y empecé ese proceso. Pues ese proceso me llevó a jugar fútbol profesional. Pues antes de todo eso pues tuve una lesión de tobillo, luego ya llegó ese proceso de empezar a ser una persona un poco pública, de entrar un poquito al mundo, de ir a otras ciudades, de ir a hoteles, bueno, pues una vida de despertar de muchas otras cosas. Y ya eso totalmente fue salir de la iglesia. Como el mal sabe por dónde van las cosas, pues al final te enreda y te mete en esas situaciones. Pues en ese contexto, de esa situación, pues viene otra vez la chica, la madre hoy de mi hija, que no es mi esposa, que eso es lo que vamos a decir. Entonces queda otra vez en embarazo y nace mi hija Carolina, que tiene 28 años y tiene dos niños que son nietos y ahora está en embarazo el tercero. Pues entonces entra un proceso de mucha confusión para mí, porque claro, ese mundo del fútbol, ese mundo del deporte, pues yo creo que eso es igual en todos los países. El deportista, el futbolista, que ya está destacando, que está en una vida más o menos pública, pues el centro de mirada de muchas situaciones. Yo vivía en un barrio humilde, de un estrato medio bajo y de todas maneras, pues claro, mucha gente te conoce, te reconoce, que las chicas te miran y la gente te invita, te saluda, te pasan muchas cosas y tampoco estaba yo en ese contexto de mi vida a nivel emocional preparado para sentirme el centro de algo, ¿no? Y eso me llevó, pues claro, a seguir, a seguir en esa vida un poquito confusa de haberme alejado de la vida espírita, haberme alejado de Dios, haberme alejado de la iglesia, perder los sacramentos, dejar de comulgar y de pronto estaba un poquito más dispuesta a las cosas del mundo. Entonces ahí vienen mis tropiezos a nivel deportivo y a nivel emocional, sentimental, porque ya pues volver a la madre, a la madre de mi niña, pues me la, de esa manera desordenada, pues me la con otros ojos, pues ya la veía gorda, no tenía esa relación de decir, bueno, qué bonito, está embarazada, ¿verdad? Una hija, pues no. Miraba a otros cuerpos, miraba a otros mujeres y como había mujeres, pues yo me movía, que son las mujeres bonitas físicamente, atractivas, pero nada, y que ponían la mirada en ti, pues por ahí el mal, el mal, que yo lo llamo mal, porque igual es el maligno, el demonio, Satanás, ese usurpador que quiere robar lo más preciado para Dios, que son sus almas, pues en ese camino, en ese paquete me entro yo. Entonces, vale, pues en esa situación, pues nada, queda embarazada y yo pues, bueno, la segunda situación, yo ya estaba jugando y viviendo el fútbol, entre era, tenía yo veintiuno, veintidós años, iba a ser veintidós. No vamos a vivir juntos, pero más por presión de la familia y por la situación que por querer hacerlo, ¿no? Entonces, podía parar un apartamento, podía acomodarme un poquito por la parte económica, pero dije, bueno, vamos a vivir juntos, sin estar preparado para dar ese paso, pero bueno, asumiendo como esa responsabilidad de que yo soy hombre de la calle, responda por mis hechos, pero nada de eso en el fondo del corazón había, porque no, eso no es la realidad, pues eso no es llegar a ser hombre. Bueno, pues en ese contexto de situaciones nos vamos a vivir juntos, pero a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de responsabilidad, no cambiaba para nada, yo seguía mi mundo de fútbol y nada, pues disfrutando de sentirme, pues que era un poco el centro del mundo y Dios no aparecía por ningún lado, no me ha dicho para echarme la bendición por entrar a un partido o por sentirme en un momento de costumbre y que bueno, ya estoy bendecido, pues ya está. Pues en estas situaciones, entre más o menos en el año 95 había pasado, en el año yo tengo una lesión deportiva muy fuerte, me tengo una lesión de hernia iscal y paso un año muy malo y parece que el doctor que me opera y los médicos y los fisioterapeutas pues me diagnostican que quizás sea imposible que vuelva a jugar fútbol a nivel profesional, a nivel competitivo. Pues para mí esto fue una caída demasiado profunda, con esa ilusión de lo que yo tenía en el corazón y lo que deseaba. En esa situación, pues ahora el mundo me cambia un poco y es un año de muchas transformaciones porque la chica, la madre, mi hija, pues también se cansa de muchas situaciones, me deja y luego muere mi madre, que era más cero. Entonces, como siempre en mi vida, hubo mi madre, mi hija y su madre. Claro, me llega un momento de mucha soledad, de muchos tropezones, de sentirte solo porque toda esa gente que te rodea en esa situación pues es gente del mundo y gente que tampoco llevan a Dios y que lo que quieren es eso, placer, momentos y cosas pasajeras. Entonces, pues sintiéndome así, empieza una búsqueda mía de volverme a reencontrar. Pues era niña, tenía, iba a ser Carolina, tenía tres añitos, iba a ser tres añitos, estaba pequeña. Y era para mí, sí, era por algo muy bonito porque yo sentía mi corazón que tenía aquel algo digno de vida a esa niña como la habían dado mis padres a mí, ¿no? Por lo menos la era un poco. Entonces, me puse en la tarea, en la misión como hombre pues decir, bueno, pues ahora vamos a sacar adelante a esta niña porque no tiene la culpa de que nosotros no hubiéramos podido intentar hacer nuestra vida por mis errores, por muchas cosas. A lo mejor la madre, la niña, pues también se había cansado de cosas que no estaban bien. Pues asumo esa responsabilidad y empiezo un cambio. Bueno, pues claro, me recuperé a nivel deportivo, pues estuve un poco mejor físicamente, pues intenté volver a jugar pero no era lo mismo, era con la muerte de mi madre que es la mujer que me apoyó mucho en ese camino deportivo pues yo pensaba que tenía que buscar algo más y en esa situación, pues fueron apareciendo personas que estaban en el mal, el mal, el demonio sabe demasiado y me empecé esa búsqueda de una vida espiritual y entonces como el mal sabe que tú estás buscando pues me metí un poquito en aquel momento pues en cosas de nueva, de New Age, ¿no? Yo tampoco entendía lo que era pero si era un poquito ya estaba empezando ese despertar de todas esas cosas raras que había y en Medellín había pues un sacerdote un poquito rebelde, un poco raro pues que después me di cuenta que todo era todavía manipulado y todo era algo muy disfrazado que tenía una columna que lo utilizaba en un periódico famoso de Medellín que se llama El Colombiano y nunca se me olvida porque hasta el nombre me lo aprendí Gonzalo Gallo González y era un hombre que hablaba mucho pues sí, dependía mucho de la comunidad LGTB en aquel momento tampoco existían esas siglas dependía mucho a los homosexuales, a los transsexuales y todavía hablaba mucho de todo eso pues detrás del fondo pues había una agenda que ahora la vemos entonces en este tiempo después de tantos años mira a dónde vamos y yo pues me lo veía que era un activismo bonito porque bueno el Señor siempre dijo que amáramos al condenáramos el pecado y amáramos al pecado pues de todas esas cosas yo empecé a buscar a mirar, a mirar, había un libro que era de él que me encantó porque pues claro todo está ahí muy bien metido, muy bien disfrazado y un libro de superación personal que se llama Oasis y empecé a leer y a buscar un poquito por ahí buscando ayuda emocional y espiritual pues nada en ese contexto empiezo a sentir un poquito paz pero es la paz del mundo entró el egocentrismo un poco más en mi vida yo, 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 yo yo quiero estar bien yo quiero mejorar yo quiero salir yo, yo, yo pero Dios no aparecía por ninguna parte aunque estaba ya a la lejanía sabiendo que me estaba esperando porque mi madre siempre una mujer que rezó lloraba por mí y siempre me bendijo desde la distancia de que era que yo estuviera siempre me decía estoy orando por ti estoy siguiendo por ti en ese contexto pues voy sigo una vida más o menos deportiva sigo jugando me voy a otra ciudad a jugar en segunda división y y me voy a entrenar mucho pero jugaba poco entonces como estaba en otra ciudad la niña estaba pequeña pues tampoco estaba muy a gusto porque no sentía esa necesidad de estar con la niña en ese en esa situación pues aguanto seis meses y en esos seis meses jugué yo creo que tres partidos en la temporada entonces tampoco estaba muy muy ilusionado y ya pues tampoco me miraban como ese deportista que a lo mejor iba a destacar porque ya tenía dos lesiones encima una de ellas muy delicada y ya me empecé a sentir un poquito que la moral estaba muy muy bajita y apareció una persona que es donde entienda un poquito ese ese proceso de de transformación ya muy muy convulsa pero que los eran los planes perfectos de Dios ¿no? entre una persona que me conocía y claro yo me dio una tentación muy fuerte y me supe dejar seducir este hombre me ofrece la oportunidad de irme a Medellín que era mi ciudad estar cerquita de la niña y ponerme a trabajar con él entonces la oferta fue yo como estaba deportista estaba estaba bien físicamente estaba entrenado tenía no tenía buena presencia entonces en ese contexto de amistad de confianza me dice que que me vaya a Medellín a trabajar con él como como una escolta personal que necesitaba una persona de confianza una persona seria de buena de una familia pues normalita que que trabajara con él pero que necesitaba tener un arma de salvo un arma con salvo conducto aprender a disparar por si acaso algún día tuviéramos algún inconveniente y el sueldo entonces me pregunto cuánto te estás ganando allí donde estás que es una ciudad que se llama Neiva y está a las afueras de general al nord ahora no me pongo en el en la descripción de en la parte geográfica que se encuentra pero está estaba en avión a hora y media de la ciudad donde ya está entonces bueno yo la propuesta me seduce y digo si me interesa entonces me pone el contexto de las responsabilidades que tenemos lo que debo hacer pues afortunadamente no había que matar a nadie ni mucho menos pero si están muy muy situaciones riesgosas porque lo nombré negocios y por debajo de esos negocios pues también habían cosas que eran ilícitas pero yo no entraba mucho en eso yo no preguntaba simplemente yo me sentía bien porque teníamos la comodidad de andar en buenos coches de estar a mí me llevo a estar más o menos viviendo más o menos bien bien vestido comprar ropa de marca cosas más o menos superficiales pero pues en esa situación yo me voy a Medellín y empiezo una vida nueva en esta situación pues en esta situación esto te estoy hablando en el año noventa y noventa y siete noventa y siete noventa y ocho ¿no? pues pasa pasa el tiempo tiempo y bueno en ese proceso pues duro dos años para tres con él bueno viviendo una etapa nueva de mi vida viendo cosas nuevas viendo otros poderes otra forma de vivir y bueno pues ya estaba en el contexto que no tenía la responsabilidad de un hogar de una familia pues me dediqué pues intentar estar bien con mi niña sacar a mi niña adelante ya que ya estuviera y en esa situación pues pasa una una algo algo muy incómodo ¿no? que un una situación de violencia y hay hay una situación muy confusa y entramos en un inconveniente muy delicado entonces estaba entrando el año terminando el 99 para y en esa situación pues él me dice que él va a dejar el país que que la situación está un poco un poco delicada de Medellín y que él también prefiere que yo si quiero que por mi propia decisión que salga del país porque la situación está un poco entonces yo digo que pues yo me voy a ir igual yo tenía aquí una hermana y un primo que me dice ¿por qué no llamas a tu hermana a España a ver si cómo está España si te quieren recibir si te pueden recibir y te vas a probar y y así mejor y ya pues nos evitamos que contara un problema mayor y ya miraremos que todo se tranquilice y podemos volver entonces entonces él en ese contexto pues me deja un dinero y me dice que no me preocupe que que lo traiga para mis viáticos y que que si lo tengo que gastar que lo gaste y si no que se lo vuelva cuando pues entonces yo me pongo la tarea de mirar los documentos las visas todo lo que necesitaba y empieza la aventura de llegar a a España pues preparo todo lo del viaje todo todo aquello y en agosto del 2000 pues tomo tomo el viaje hacia 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 Palma de Mallorca y claro en ese en esa situación del aeropuerto que algo que me marcó mucho que que al final no lo entendía pues de la manera de la dimensión de lo que iba a vivir porque yo me acuerdo que en el aeropuerto despidiéndome de la niña que tenía tres añitos cuatro añitos creo que tenía pues le veía su inocencia tan bonita ella ahí despidiéndome con su sonrisa con su con un beso con un abrazo y sintiendo pues que el papá se iba pero que ya a lo mejor volvería mañana o más tarde y nos volveríamos a ver rápido y en mi corazón sabía que me embarcaba en una aventura que no sabía cuando la volvería a ver pero yo entré en mi corazón intentándose lo más fuerte posible para no demostrarle a ella que yo estaba triste una vez paso de migración me despido de ella y dentro veo que ya me pierdo de la vista de ella yo caigo derrumbado en el suelo a llorar a llorar de dejar atrás pues la indefensa la niña indefensa pequeñita así su papá yo no sabía lo que me esperaba y yo tenía un reto muy grande que también lo hacía por ella la manera de poder ofrecerle la oportunidad de que ella pudiera salir adelante y yo económicamente en ese momento pues en aquella ciudad en aquel momento no le podía ofrecer demasiadas garantías porque no tenía una vida profesional a nivel académico para poder buscarme la vida yo dependía más del mundo del fútbol y de los países pues en esa situación llegó a llegó a España y fue algo muy grande muy providencial el llegar el llegar a Mallorca el 19 de agosto del año 2000 a la 1 de la tarde que lo tengo muy presente y a las 5 de la tarde empiezo a trabajar por una situación que una persona necesitan a una persona y la persona que trabajaba donde me pusieron a mí pues había fallado y y entonces una persona que me conocía dijo que ella había acabado de llegar que era un chico que jugaba que era deportista y la persona que estaba ahí en ese cargo en una pizzería de un hotel dijo que le interesaba porque si era una persona que jugaba a fútbol era una persona rápida entonces yo llego me presento a la entrevista y me preguntan ah, ¿qué tal? me dicen que me necesitaba siempre trabajar así ya acabé de llegar pero vete vete descansa un rato y a las 5 te vienes para acá me dijeron que eras futbolista y que si eres futbolista pues me imagino que se la partió y bueno entonces yo me preguntaron que yo que sabía qué hacer yo le dije que nada que yo venía de jugar futbol profesional y que toda mi vida había hecho era haciendo cosas con los pies con las manos había hecho cosas y me dicen bueno, no le importa vete por la tarde que aprenderás y bueno me empecé en una pizzería y ahí me caminé a aprender a trabajar hostelería y el chico me dijo mira ponte ahí empieza a mirar cómo se hace cómo una cosa la otra observa y bueno fue algo que me entusiasmó me gustó y ahí en ese sitio pues me quedé tres años en ese en ese tiempo pues estaba estaba ese proceso de aprendizaje pues es de ilusión también de llegar a esta Mallorca a esta Europa donde te encuentras con con tantas cosas ¿no? de nuevo mundo aparte mucha mujer bonita mucha rubia entonces claro yo también llegaba morenito diferente un poco con esas raíces con esa con esa pinta indígena que tenemos ¿no? entonces claro esa mezcla entre esas diferencias pues a lo mejor se atrae pues entonces vuelves a ser un poquito centro de esas miradas ¿no? y empieza otra vez un poquito de sentirte un poco libre de vivir ciertas cosas y nada venga al mundo pues en el contexto de esa situación aparece la conversión de una manera muy profunda muy bonita porque mi padre que era un hombre muy leído cuando yo dejé de jugar de jugar fútbol cuando yo empecé a jugar fútbol y tuve que dejar de estudiar estaba pues en bachillerato me dijo que un consejo que me dio pues si no vas a seguir estudiando por lo menos lee lee fíjate mucho en los libros de superación y me recomendó un libro de la biblia que él se lo leyó me dijo que es un libro que te pone mucho los pies en la tierra y era el libro del eclesiástico y en ese libro del eclesiástico me recomendó una parte donde dice que todos van a ilusión entonces empecé a buscar a leer entonces leyendo el libro del eclesiástico después me miro el cantar de los cantares el libro de la sabiduría y empiezo a despertar un poquito pues esas emociones espirituales donde dice wow es que aquí hay cosas muy bonitas ¿no? entonces llego aquí y mi padre me pone me llama un día ya estando yo aquí me coge un día y me llama y me pide un favor de una persona que necesitaba una ayuda porque estaba en Gran Canaria si necesitaba le echaba una mano porque se había quedado sin trabajo y a ver si yo lo podía recibir aquí en Mallorca entonces en aquel momento yo no pude hacerle ese favor pero si le recomendé a una persona que lo podría recibir y yo le dije pues simplemente a la persona que lo podría recibir que mi papá me había pedido un favor de ayudar a una persona que porque se había quedado sin trabajo y los están canarias y se lo podía recibir que era de parte de mi padre entonces mira 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 que cosas tan impresionantes te estoy diciendo esto y esa persona justamente ahora está en una llamada entonces como son cosas de Dios pues esa providencia siempre está ahí entonces este chico yo le digo que sí que se venga que un amigo mío lo va a recibir este chico vale si preparan prepara sus cosas y se viene para acá para allá pues cuando yo yo lo conozco a él yo espiritualmente pues ya sabes cómo venía pues de la iglesia de la confesión de una espiritualidad sana de estar un poquito un poquito con repeluz de ciertas cosas por por todo el ambiente que se movía de ensuciar la vida sacerdotal y que también habían sacerdotes que se pronto daban esa oportunidad de que el hombre se fijara en ellos por verles su vida desordenada su vida de pecado las cosas mal hechas que lo que lo que hoy en día hace noticia no la santidad de los sacerdotes sino los que de pronto por ahí caen que lo que en realidad busca busca el mundo solamente lo malo y no ver todo lo bueno que la iglesia y los sacerdotes hacen todos los días en muchas partes del mundo y yo pues entré también en ese juego de decir hoy no es que no que vergüenza que los sacerdotes que mire que una cosa mal hecha que dijeron que un amigo dijo entonces a mí eso también me escandaliza un poco y nada yo no quería saber nada de sacerdote ni mucho menos de la iglesia llegando aquí en la iglesia tan vacía de feligreses y de ser solamente gente mayor en la iglesia pues dije yo que es esto algo está pasando cuando este chico llega aquí a más del pan yo lo puedo conocer era un hombre es un hombre y una fe muy profunda y entonces cuando yo lo conozco hablo con él de que conocía a mi papá entonces era que una hermana de él de una relación de cercanidad con mi papá pues a raíz de la ambidez de mi mamá a raíz de la muerte de mi mamá entonces pues yo no de ellos y una relación cercana y mi papá me dijo a favor pues por su familia este chico llega y ya me centra un poquito en el tema de la iglesia él tenía mucho conocimiento es un hombre que todavía hoy vive en la casa curada aquí en Mallorca y es un hombre de una fe profunda y un conocimiento muy bonito de las cosas de la fe entonces hablando hablando pues un día me dice no es que tengo que ir a misa porque tengo que ir a preparar no sé qué la iglesia no sé cuántos y como si si es que yo 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 practico mi fe yo voy a la iglesia por eso como es posible y empieza a un poquito a contradecirlo a decirle mis razones por las que yo no creía o no iba a la iglesia me dice no, no, no fíjese no pongas tu fe en los hombres porque Dios no dice que maldito el hombre que poner la fe en otro que ellos son hombres como nosotros lo que pasa es que ellos tienen el ministerio un ministerio un ministerio de la vida sacerdotal que Dios llama y que es otro algo más hay algo más profundo de lo que de lo que los hombres miramos entonces yo dije no, como así como así entonces él empezó a explicarme un poquito pues el tema de la fe a orientarme un poco a decirme por qué era importante volver a confesarse volver a buscar a Dios bueno empezó a ayudarme y era un hombre que en su oración era una oración fuerte de la oración fuerte de los hijos de Dios ¿no? que el Señor les ha dado esa potestad por 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 bautizo por por fe de poder orar y interceder y él empieza a orar por mí empieza a orar por mí empieza a ayudarme y empieza a encaminarme y yo empecé a sentirme mejor y yo empecé a aplicarme un poquito ese deseo de conocer y tal él empieza en ese proceso de ayudarme y yo empecé a sentirme un poquito pues un poquito sentirme mejor pues en un entorno de situación de Mallorca donde pues aquí no hay violencia por ningún lado y la paz la paz es una paz que se nota pues bueno también también te ayuda a ir acochonando y bajando todas las tensiones del entorno donde yo venía entonces ahí empieza un poquito empieza ese cambio de sentirme un poco más a gusto y buscar esa ayuda en esa persona que me puso en esa diocidencia ¿no? de que llega esta persona para devolverme un poquito lo que se me había perdido y ahí empiezo ese proceso de transformación él me en ese ya pasó un tiempito no mucho tres, cuatro, cinco meses y él él me invita a que vaya a un retiro espiritual parroquial de un grupo que había de Juan XXIII en ese retiro el primer retiro que yo vivo que fue el primero y que marcó ya ese camino yo ahí después de muchos años yo creo que catorce, quince no sé cuántos años habían pasado sin confesarme yo tengo un encuentro muy fuerte con el Señor de sanación ¿no? entonces yo tampoco tenía un conocimiento en realidad lo que era el Santísimo lo que era la exposición del Señor en la custodia tampoco tenía esa visión profunda del cuerpo y la sangre del Señor el misterio de la transustanciación y de saber que el Señor está ahí que lo dijo y que es así que está vivo presente y real en la Eucaristía ¿no? nunca profundicé en eso y tampoco tenía ese conocimiento ni esa fe para reconocerlo así entonces en ese retiro estaba una capillita preparada solamente de adoraciones posicionadas y en ese transcurrir de ese retiro que fue un fin de semana yo me toca a mí ir a ir a adoración y yo pues bueno esa ignorancia del que no sabe el que no entiende el que el que tiene ojos si no ve y oído si no oye pues yo llego allí delante del Señor y habían otros chicos ahí que estaban arrodillados y yo al verlos a ellos postrados pues me postro también más por vergüenza o por porque Dios el Señor me cogió y el saber que estaba en ese momento pues me doblegó y cayeron mis rodillas y fue caer de rodillas y fue empezar a llorar a llorar a llorar a llorar a llorar yo creo que no sé cuántos cuántos minutos eternos pasaron pero yo no paraba de llorar tampoco sabía por qué pero era un llanto un llanto llanto de niño ¿no? un llanto sanador un llanto liberador un llanto de dolor en ese llanto pues ya me dejaron de que me desahogara que llorara que me sintiera en un momento con el Señor el Señor ahí demostrándome su amor su presencia su misericordia llega una persona y me toca el hombro y me dice Camilo ¿te quieres confesar? y yo simplemente giro la cabeza y le digo en medio de mi llanto sin poder parar y le digo sí, sí, sí sí, sí, sí entonces me cogen de la mano y me llevan a donde un sacerdote un sacerdote muy mayor vasco él habían varios sacerdotes en aquel retiro y uno de ellos un sacerdote mayor vasco de barba larga inspirada mucha santidad mucha tranquilidad sentadito ahí esperándome para mi confesión y cuando yo llego un día él inmediatamente también estaba sentadito y algo me hizo doblar la rodilla yo caí básicamente a rodillas encima de sus piecitos yo caigo ahí y él me pone la estola y la mano en la cabeza y me dice yo no paraba de llorar estaba ahí todavía intentando parar pero seguía con ese llanto como me decía y él me tranquiliza y me dice dijo Dios ya te ha perdonado si quieres agregar algo en tu confesión Dios ya te ha perdonado porque un corazón humillado y contrito Dios no lo exprese yo por mi parte por lo que la iglesia el poder que Dios me ha dado el poder sacerdotal yo te asuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo el Señor te pide que vayas y que no vayas a tu casa y si quieres agregar algo a tu confesión si tienes algo que te perturbe en tu cabecita que te tenga intranquilo que sientas que me lo debes contar el Señor está dispuesto a escucharte y a liberarte de todo lo que se ha pasado en tu vida pero el Señor ya te terminó entonces yo si tenía cosas que sentía que necesitaba sacar de mí y me dijo siéntate y empezó a escucharme de ti hablar con Él y entonces pasó el fin de semana eso fue el sábado de las confesiones llegamos al domingo ese retiro muy enriquecedor muchas cosas pues que tú no sabes que tú no entiendes que empiezas a abrir esa espiritualidad nueva y ya pasa llega el domingo yo me sentía con mucha paz con mucha tranquilidad me sentía muy liviano me sentía un poco pletórico y sabiendo que algo estaba sucediendo algo se estaba transformando llega el domingo la humilidad de clausura la misa y cuando el sacerdote termina termina la misa el sacerdote dice algo que me marcó y que marcó por gracia y misericordia de Dios pues el día el día de hoy que todavía sigo perseverando en mi camino de conversión cuando el sacerdote termina la misa en la despedida dice bueno chicos y chicas para todos nosotros hemos estado tres días desconectados del mundo sin teléfono sin sin saber nada de lo que está sucediendo allá afuera pero el mundo sigue el mundo no se ha parado y el mundo quizás siga igual o peor de lo que vosotros lo dejaste cuando entraste si algo ha cambiado ha cambiado en vuestras vidas o sea que si se va a notar el mundo que ha cambiado ha cambiado en ti porque si tú quieres salir a cambiar el mundo tienes que cambiar tu vida entonces el mundo cambiará cuando cambies wow para mí esas palabras fueron un bálsamo para mi alma yo me quedé con esta reflexión profunda de decir wow si si tengo que cambiar yo al final yo no puedo pretender cambiar a nada ni nadie sino cambiar yo el cambio tiene que ser en mí la transformación tiene que darse en mí y tengo que abrir mi corazón una vida de verdad en Dios y sincera tiene que ser cambiar mi vida y ahí empezó pues ese proceso que hoy hoy seguimos en ello pues ahí empieza empieza la purificación porque ya empieza un cambio y empieza empieza una transformación y unos ataques brutales de Satanás contra mi vida contra mi lo poquito que yo había podido lograr a nivel económico y empieza a moverme un poco los nacimientos de mi vida en lo que yo había depositado mi confianza en lo material en conseguir un carro en comprar una casa en trabajar para sacar adelante solamente a mi hijo sin darle a Dios entonces en ese contexto de situaciones pues en ese proceso de transformación de conversión empieza la purificación que tampoco entendía pero bueno yo me imaginé y lo tenía presente que habían cosas que yo había hecho mal hechas y que a lo mejor había dejando atrás pues empecé a buscar y a mirar como también funciona hermano entonces en ese en ese en ese tiempo pues empieza Dios me pone un sacerdote un guía espiritual muy bonito una persona encantadora maravillosa bonito en todos los sentidos porque así lo miraba yo pequeñito santo con una espiritualidad fuerte profunda de 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 sanación de liberación y y ahí empiezo pues a buscar ayuda porque me estaban pasando demasiadas cosas demasiadas demasiadas cosas y casi prácticamente quedarme sin trabajo quedarme sin dinero quedarme sin 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 nada ¿no? y y yo lo último que me quedaba en esa situación pues era un 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 rostro del señor un un rostro que yo había mandado a tallar con unas propinas que me había ganado y que me había costado 800 euros y lo me había mandado a tallar en una cadenita y lo tenía yo en una cadenita y en esa situación pues lo único que me quedaba era ese rostro ¿no? y un día hablando con el sacerdote que estoy contando que estaba pasando con una situación muy dura que tenía que pagar unas cosas que no sabía cómo que me estaba quedando prácticamente nada y que eso me había pasado desde que había empezado a ser y entonces él me explica muy bien en profundidad lo de la purificación y de como el señor aprisola el oro y que para él somos esas joyas entonces me explicó y le dije que que lo que me quedaba era solamente esto que tenía que venderlo o empeñarlo para poder cumplir con lo que en ese momento una necesidad es que entonces el señor me preguntó que yo donde tenía puesto mi corazón que si en ese rostro que estaba tallado o en lo que el señor iba a tallar en mí entonces porque entonces empezó a explicarme que el señor tenía que estar ahí adentro tallado dentro de mi corazón y no en ese rostro que al final era algo de oro que es bonito significativo pues no debe estar tallado dentro de mi corazón no tenía problema en desprenderme de su último que me quiera el señor ya se encargaría de eso de mis necesidades y yo con esa tranquilidad de sentirme lo que me estaba diciendo de que el señor estaba haciendo algo algo muy positivo en mí que necesitaba pasar por ese crisol para yo sentirme ese hombre nuevo de que el señor iba a trabajar más de una manera más profunda en mí pues me oí y vendo ese rostro con un dolor en el alma muy fuerte pero con la confianza de que el señor estaba haciendo lo que estaba haciendo y ahí empieza pues todo ese proceso de entrar un poquito en la profundidad de ese mundo misterioso de lo místico de estudiar de saber cómo el señor ha trabajado en la vida de los santos cómo han sido han pasado por tantas purificaciones pero al final al final ya el señor siempre triunfa no quiero decir que en eso yo llevo una vida de santidad pero sí empezar un camino de conversión en ese contexto en esa situación pues conozco a la que hoy es mi esposa entonces empiezo conozco a esta chica y bueno pues era una es una también una cosa de Dios porque es una chica que estaba aquí del mismo barrio donde 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 yo nací nos conocíamos pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar pero que vivíamos diferentes y nos veíamos pero nunca nos conocíamos nos pudimos conocer la situación y yo en otra situación entonces un día tuvimos la oportunidad de hablar y y algo algo pasó una mirada donde a lo mejor nos entró la ese gusanito de 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 Dios sabía que que tenía que cruzar nuestras vidas y empezamos a hablar y yo le vi yo le mostré el el camino que yo estaba viviendo lo que estaba sintiendo lo que esa transformación que yo estaba llevando y ella también necesitaba una transformación de su ella de esta manera bueno pues tomamos vidas diferentes y ya se fue para una ciudad luego se fue para Londres yo me quedé aquí luego no fui para Colombia luego ya se fue bueno cada uno pusió su camino pero el Señor nos tenía preparados pues un camino para llegar al sacramento del matrimonio y a empezar una vida de transformación nueva para los en ese camino tan bonito que empezamos que nos casamos en el año 2012 empezó a entrar pues empezó a entrar en nuestra vida pues el conocimiento de la vida de la santo la vida de la iglesia en profundidad visitar el santuario mariano empezar a aventurar juntos pues con una compañía pues esa vida de transformación pudiendo ir visitar Medjugorje visitar La Salé visitar San Sebastián de Garabandal visitar el santuario mariano visitar nos pudimos conocer al padre Pío también entonces ahí empezó ese ese gusanito de sentir en nuestro corazón que que nuestra vida tenía que estar cimentada y entregada totalmente al Señor entonces ahí vino el sacramento del matrimonio la promesa tan bonita y tan difícil en estos tiempos de que hasta que la muerte los separe empezamos en un proceso de preparación y de conocimiento del proyecto amor conjugal y en ese camino estamos hasta el día una cosa muy bonita que se me pasó contarte que es importante que en un en ese momento de que de que mi hija había empezado yo estando aquí un proceso de de adolescencia de rebeldía de de demasiada confusión y yo estando tan lejos pues yo tengo un tatuaje y su madre también tiene un tatuaje ¿no? entonces mi hija yo un día le dije que eso no estaba bien que no hay cuidado porque eso era un error que habíamos cometido nada pues nada se tatuó también se tatuó sin contar sin consentimiento estaba en un proceso de rebeldía entre los 15 16 17 años muy fuerte y yo un día creo que la llamé porque me habían contado algo que no me había gustado y le hice un reclamo pues con como padre no me parecía bien cosas que estaba haciendo que me habían contado que no estaba bien que me contara ella y la respuesta de ella pues en ese momento de rebeldía era que yo estaba muy lejos de la vida de ella y que yo no tenía derecho a decirle nada a mí eso me partió el alma porque claro yo no estaba físicamente con ella pero yo respondía por ella con responsabilidades económicas que no era lo que llenaba su vacío su corazón pero yo estaba trabajando para que ella pudiera estar bien entonces eso me partió mucho me dolió y me hizo daño pero lo que corrí fue a a hablar con el sacerdote le conté mi situación con con mi hija y y él me da un consejo muy sábio que eso marcó mucho mi camino de amor y éste con la virgen él me dice mira Camilo lo mejor que debes hacer ahora es no decirle nada a ella aprender a callar con ella en el silencio y pidele a la virgen pidele a la virgen pidele por ella aprende a rezar el rosario y y verás que ella como madre te entenderá y te ayudará y verás que el cambio llegará a través del corazón tú pide a la virgen que la virgen encarnará y yo muy obediente pues empecé a buscar la manera de aprender a rezar el rosario entonces providencialmente en un sitio en una iglesia aquí en Mallorca me encontré un folletito donde decía que si no rellenaba rellenaba un documento de chale llegaba pues a la casa el folletito de 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 la virgen y si yo pues al ver esto pues lo rellené pensando pues bueno si o no y y me llegó el rosario y el librito como aprender a rezar el rosario y ahí dentro la aventura de 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 coger este bendito regalo esta cadenita que nos une al cielo y tan poderosa que que hasta el infierno tiembla cuando tú coges el rosario o entonces empecé a rezar y esa misma semana que empecé a aprender a rezar el rosario esa misma semana mi hija me llama a pedirme perdón a decirme que que se ha portado mal que no no debía responderme así que que ya sé que la perdonara que que las cosas que iba a cambiar que la quería cambiar y yo 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 me quedé así como wow en esa en esa mente en esa mente racional ¿no? en esa mente un poco perdida que que está buscando pero no tiene certezas porque no tiene fe pues tú no vas a relacionar que es algo que viene de tu oración de esa búsqueda que tú tienes y que viene algo que viene a través de la Virgen ¿no? entonces yo en esa incredulidad pensando que de pronto es algo casual si le digo a le digo a Dios y le digo a la Virgen que si es algo que viene de ellos que si es de ella por favor que yo necesito una confirmación porque yo necesito tener fe y y y en esa situación de que necesito tener fe pues le digo que si que si que si es así porque ella tenía un novio que era un chico que que no la llevaba por buen camino ¿no? un chico de mala vida que yo le pido que por favor si es así que ella se pueda que ella pueda dejar este chico porque sé que no la va llevaba por un buen camino y si justamente la respuesta me llega esa misma semana como el día que ella me llama y hablamos tranquilamente y me dice que ella lo ha dejado con Felipe que que no quiere nada saberle a él que lo ha borrado del Facebook que que él ya ha hecho mucho daño y que la tiene un poco así pero de una manera que yo yo le decía mamá pero tú estás segura crees que lo que vas a hacer es sí papi yo no quiero saber nada más de él yo ya lo he borrado te lo digo papá ayúdame yo necesito ayuda yo no quiero nada porque este chico no es un chico bueno ¿ok? y yo ahí siento la confirmación de que de que Dios de que Dios está vivo de que tenemos un Dios muy cercano un Dios vivo un Dios que que no está tan lejos como nosotros pensamos tenemos una madre que nos escucha que ruega intercede por nosotros y que la única oración que Dios no escucha es la oración que no hacemos y ahí empieza y ahí empieza mi camino mi aventura de empezar a rezar el rosario hasta el día de hoy si no parar cada día cada día cada día cada día es una oración que me hace falta que me tranquilice y que me siento que estoy muy unido al corazón de Jesús a través del corazón de la luz entonces ahí en esa aventura de hoy pues empezó ese camino del Señor de retomar una vida con Él y de volver a levantarme de muchas situaciones llegar a mi matrimonio empezar a construir mi hogar empezar a vivir una vida en Dios ella llega a la conversión de mi hija su matrimonio llegan los hijos los nietos los hijos de ella mis nietos su conversión de manera muy profunda es una mujer de fe son niños el mayorcito tiene 8 años es un niño que reza en latín y están niños que ya se han recibido sacramentos pues él está preparando para la comunión el pequeñito ya tiene el bautizo y bueno así nuestra vida pues aquí en nuestro hogar también es una vida de fe de practicar la fe de una manera coherente de mucho cariño a los sacerdotes de mucho respeto de mucha compañía empatía y ayuda siempre nos ponemos a disposición de la parroquia que tenemos a nuestra gente más cercana buscando siempre esa verdad y coherencia en la fe que practicamos entonces en ese contexto de situaciones pues al final te van dando cuenta que la fe la fe tiene sus días y su momento de más de más como se dice de más flor de más florecimiento de más luz de te sientes un poco más más pletórico y más constante en tu vida de devoción y también tienes momentos donde a lo mejor tu oración es una oración tan constante tan fuerte tan entregada pero que no te alejas nunca del Señor que sabes que ya es parte de tu vida y que es imposible alejarse de quien todo te lo da en esa situación pues aprendemos a evangelizar a transmitir a vivir una vida de fe coherente y estar dispuestos a amar a los hermanos para poder amar a Dios entonces en esa situación pues mira yo voy a poder conocer al Padre Felio el Padre Felio me trae a ti y aquí estamos compartiendo este pequeño testimonio pues para intentar llegar a algún corazoncito dispuesto a entender que Dios está vivo y que nuestra fe nuestra fe no está cimentada solamente en el sacerdote o en la iglesia como estructura sino en aquel poder del Espíritu Santo que sostiene a los sacerdotes a la iglesia como una institución divina que Dios ha puesto para que mantenga y aministe los depósitos de la fe de la cual nosotros nos hacemos parte que la iglesia vive con nuestros pecados y también vive con nuestras virtudes y que está ahí para decirnos ven hijo arrodíllate doblégate y sal como un hombre nuevo y no peques más que si caes como dice el Señor si caes cien veces pues cien veces Él te va a levantar lo importante es que busquemos en misericordia y sobre todo en este momento donde la confusión es tan grande y donde quieren llevarnos a un laicismo y a una religión pues tan 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 lai nosotros intentar mantenernos firmes atentos y perseverantes en nuestra vida de fe en las cosas que han sido buenas para la iglesia y que son tradicionales para que no nos dejemos seducir por las cosas del mundo porque ya nos han dicho muy tranquilamente de una manera muy muy contundente que que pasarán todas estas cosas pero que la palabra de Dios no pasa pues ahí yo me quiero quedar y mantenerme para que mi forma de vida mi testimonio de fe pues le pueda ayudar primeramente lo más cercano que tengo es mi hija mi nieto mi esposa mi hija mi nietos y mis seres queridos y cualquier hermano pariente amigo conocido que pueda acercar a mi vida que pueda sentir la presencia del amor de Dios a raíz de lo que tú transmites es esa paz y ese respeto por las personas pues en esa situación yo creo algo que es la mejor manera de poder transmitir la fe una fe una fe con obras porque como lo dicen los santos y los místicos una fe que no tiene obras es una fe que está muerta y tiende a morir pues entonces ya tenemos nosotros de ser trigo trigo bueno y no ser cizaña para que el Señor pueda reconocernos el día que él vuelva en su juicio final y el día que nos toque llegar al juicio particular si no llama antes de que él vuelva que así sea para la gloria de Dios bien de las almas y nuestra propia santificación amén 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 amén